Recibí mis dos dosis de vacuna Sinopharm y mi experiencia con la vacuna ha sido muy buena, pues hasta el momento he logrado la máxima protección y no he sido contagiada con este virus. Como parte del personal de salud de la DIRIS Lima Sur, fui vacunado el mes de marzo con la vacuna de Sinopharm. Mi nombre es Marlene Muñante Donaire, soy licenciada en obstetricia y yo me vacuné con Sinopharm. Soy la licenciada Milagros Miranda Seas, enfermera de profesión, quien ha recibido la vacuna Sinopharm. Tenemos mayor contacto con toda la población y asimismo hemos tenido contacto con los pacientes COVID. Mi familia se sentía tranquila porque yo me vacuné con la Sinopharm. Y les pido a todos ustedes de que vengan a vacunarse para que así a todos estemos protegidos y así poder enfrentar la tercera ola. Todas las vacunas son buenas, lo importante es que te pongas las dos dosis. Recomiendo esta vacuna incluso a mis familiares e invito a la población a acercarse a recibir su primera y segunda dosis para que puedan estar protegidos y podamos afrontar esta enfermedad. Al margen de la marca o laboratorio que sea la vacuna, tienen que venir a protegerse contra esta enfermedad que es la COVID-19. Definitivamente la mejor vacuna es la que llega primero a tu hombro. No hay mejor protección frente a una enfermedad que las vacunas. Todas las vacunas son buenas, lo importante es ponerte las dos dosis. Bicentenario del Perú Gobierno del Perú La Corte de 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 la